Yo recibo 116 mil pesos y yo ganaba un palo dos en la universidad. Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Famosos personajes de la televisión chilena que desaparecieron para siempre. Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Comencemos. La televisión chilena cosechó grandes personajes en los años 80 y 90. Con gran éxito ya que la televisión era prácticamente el monopolio en entretención. Los tiempos cambiaron y aquellas figuras desaparecieron para siempre y nunca más supimos de ellos. Es por eso en el video del día de hoy te contaré qué sucedió con aquellas famosas figuras del espectáculo nacional y qué hacen en la actualidad o de qué viven. Ahora sí, comencemos. En estos 20 años, la pérgola de las flores ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Toda América supo de ella y es una obra que se sigue montando en los países de habla hispana. César Antonio Santis Torren, nacido en Santiago el 27 de junio del año 1946, es un presentador de televisión y locutor chileno. Comenzó su carrera conduciendo el Festival de la Canción de Viña del Mar entre 1968 y 1975. Biografía Desde los inicios de la televisión chilena, César Antonio Santis perduró por más de 30 años en diferentes programas magasinescos de televisión, así como en algunas radios de la capital chilena. César Antonio Santis siempre ha sido un señor de la televisión chilena, de la vieja escuela, nunca en escándalos, aunque sin querer fue parte de un escándalo en vivo y en directo, que para mí no fue más que un malentendido donde prácticamente fue acusado de tocar a las cantantes del conjunto mexicano Flans. Similar pero nunca igual a Pandora, el trío femenino que fuera éxito en Chile en los años 80 y 90. Bueno, aquí puedes verlos y saca tus propias conclusiones. No abuses porque está chiquita, ¿eh? Puedo poner la mano ahí. Mientras sea en el hombro y no en la cintura, pelado no se burle. Pelado significa mal hombre. Durante la década de 1990, incursionó en la radio, tanto en su propiedad así como locutor, al mismo tiempo que ingresó a Megavisión en marzo del año 1992 como uno de los conductores de la edición central de Meganoticias. Yo quiero invitarlos ahora que sigamos disfrutando de la música y nuestro próximo invitado a Estelar es otro de nuestros artistas. También en este periodo coincidió con su retorno a TVN en 1994, donde trabajó algunas temporadas pero con resultados dispares. Al comenzar el nuevo siglo, se alejó de la pantalla para dedicarse a sus negocios privados. El 21 de mayo del año 2023 fue internado en estado crítico en la Clínica Universidad de Los Andes. El 13 de julio fue dado de alta después de permanecer dos meses en el mismo estado. Vamos con información de último minuto porque en la unidad de paciente crítico de la Clínica Universidad de Los Andes está internado el histórico conductor de la televisión, César Antonio Santis. Días más tardes, la clínica informó que la internación de César Antonio Santis se debió a una obstrucción intestinal. Sin embargo, no se conocieron mayores detalles al respecto. Fuentes cercanas a la familia de César Antonio Santis, quienes nos informaron que el presentador de televisión está mucho mejor y recuperado. Además, él y su familia agradecen las numerosas muestras de cariño y preocupación que les ha llegado durante el último año. Antes que persiga, señor, debo decirle que la acusación no es del todo infundada. Digo, señor, que esa acusación tiene algo de cierto. Yo soy el único mico que tiene. Entre ella yo no hay nada, señor, solo amistad. Alejandro Cohen, actor chileno. Alejandro Cohen, nacido en Santiago de Chile en 1946, es un actor y terapeuta chileno. Tras desarrollar estudios de teatro en la Universidad de Chile, tuvo a mediados de la década de los 70 una carrera actoral meritoria que fue en notorio ascenso hasta su retiro de las tablas nacionales en 1988. No quisiera molestarte, pero la verdad es que me cuesta mucho irme cuando vengo para acá. Nadie te está echando. Fue un rostro importante de las teleseries chilenas en la época de mayor éxito de la televisión, actuando en teleseries como La Gran Mentira, El Juego de la Vida, La Represa, La Villa y La Dama del Balcón en el año 1986, siendo su último trabajo en Televisión Nacional de Chile. Israel. En 1985, la Embajada de Israel en Chile extiende una invitación a Cohen para que visite dicho país y desarrolle su profesión en los teatros hebreos. Durante su permanencia en Israel, decide dar un vuelco total en su vida llena de éxitos, abandona la actuación e inicia los estudios de Tau Chiatsu, método de sanación cimentado en las antiguas tradiciones orientales. Vuelve a Chile a fines de 1999. Se establece para brindar servicio de curar y aliviar a los enfermos. Desde el año 2002, crea en Santiago la Escuela Tau Chiatsu, formando terapeutas, ofreciendo charlas, talleres y seminarios con el objetivo de continuar con el principio de ayudar a la comunidad, aliviando el dolor humano. Hablé con una amiga y le explico, le digo, mira, quiero cambiar, pero no sé qué. Lo único que tengo claro son los no, lo que sí no tengo idea. Me hizo una sesión, me gustó, entré a la escuela de él y aquí estoy. En su interés por el alivio, realiza permanentemente charlas de motivación a grupos independientes de personas, instituciones, consultorios públicos del Ministerio de Salud, municipalidades comunitarias, empresas, recursos humanos, etc. Actualidad. Alejandro Cohen, actor dedicado a la sanación, el consumismo hoy en día es realmente la gloria y el señor de este país y repercute en la salud mental de todos los chilenos y chilenas. La recordada animadora de TV, Susana Palomino. Susana Palomino tiene historia en la TV chilena. Durante los años 80 acompañó a Antonio Vodanovic en el recordado estelar Siempre Lunes, de TVN, y en los años 90 fue parte del matinal Tutti Frutti en la red, junto a Jorge Rencoret. Además participó en varios medios radiales y escritos. Susana, en los años 80 y 90, era rostro de prácticamente todas las revistas de la época, como así noticia en diarios y entrevistada habitual de los programas de televisión chilena. Importante y coanimadora del exitoso programa Lunes Siempre Lunes, emitido por Televisión Nacional de Chile, con gran éxito por el contenido y por la calidad de artistas invitados que el programa llevó. Como Luis Miguel, en el pic de su carrera, Sandro, Yuri, entre otros. ¿Qué rico, qué rico no tener que trabajar, qué rico no trabajar más? Además que ya no estoy en edad a estar trabajando en televisión. Así fue una carrera exitosa, además referente de la moda, típica vieja cuica simpática que toda la clase media quería imitar en un chileno entero que comenzaba a vivir de las apariencias. ¿Tú qué opinas? ¿A quién te gustaría recordar en este grupo de videos? Déjalo escrito en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.